Bueno, vamos a implementar un sistema de la recolección de los colchones, las cocinas, las camas rotas, las sillas rotas, todo ese tipo de cosas. Hasta escombros se podría llegar a hablar y a tratar de levantarlo directamente de los domicilios, para que no estén tirados en las esquinas, para no encontrarlo con el que hay que levantarlo de las esquinas, ganar y levantarlo de los domicilios. O se arriman acá a la delegación, o si no directamente al 460-244, llaman y ahí para el viernes que viene ya se le manda el servicio. Y si nosotros vamos a empezar a manejarlo de los días viernes, si lo llamás el lunes va a ir el viernes, si llamás el jueves va a ir el viernes. Así que eso según cómo lo podamos manejar por ese lado. Por ahora vamos a arrancar con un día solo. Pido igual la colaboración de la gente para implementar el sistema este, es de que la basura directamente la pongan los cestos domiciliarios, para que la compañía de recolección de residuos la levante. Y lo que es eso que estamos volando, de las camas viejas, cocina y todo ese tipo de cosas, directamente se lo pasamos a levantar nosotros. ¿Cuándo se empezaría con este servicio? A partir del mes que viene. Así que ya se pueden ir anotando. La delegación está en Falner, entre Madariaga y Jucuy, y el teléfono es 460-244.